Es obviamente a Gimnasio ReboSport Ya, suplementación Winner Sky Nutrition La suplementación número 1 A nivel nacional con su producto bandera Ticker, 60% proteína Para toda esa gente que quiere estar recontra agarrada Tipo Hulk, no hay de otra Que Ticker de la marca Winner Sky Nutrition Que este año te prometen a Eva Andresa Si con varias Escuchaste bien, Eva Andresa Viene al Perú Directamente desde Brasil, termina el mundial Y agarra su vuelo a Lima Y de Lima, su bus arequipa Porque le gusta ir en bus, porque tiene buen asiento ¿Así o no, Zambito? Se da, se da, o sea ya va cómoda siempre Aunque sea un asiento de cemento Igual va cómoda, ¿así o no, Zambito? A esa flaca le dicen la defensa uruguaya ¿Por qué? Porque está bien atrás Uy, Eva Andresa va a estar este año con nosotros Y el segmento de Rebo llega gracias a Rebo Y Winner Sky Nutrition Gimnasio Rebo por contacto urbano Ocho y media de la mañana Acabo de despertar Pero he hecho el esfuerzo para entrevistar a Leida Instructora de Pilates ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Forma metodito Porque no sé qué es Pilates El método Pilates Es un sistema de entrenamiento corporal Que trabaja el cuerpo como un todo Desde el músculo más interno Hasta el músculo más externo Con el objetivo de Fortalecer los músculos débiles Y alargar los músculos que están acortados Por la mala postura El tema de relajo Las chicas están como que muy Oh, no sé Eso es lo que he visto cuando llegué Dentro de todo Los 45 minutos que hemos tenido en la clase Hay una parte de relajamiento Que lo hacemos al principio y al final Para que después de haber trabajado Todos los abdominales Si trabajamos todo Abdominales Piernas Es un todo Como te he dicho Se puedan ir relajadas Acá Pilates les ayuda a prevenir Las diferentes enfermedades Que tú sabes que el estrés Ahorita es una enfermedad Que está en la moda El estrés y la ansiedad La ansiedad también De igual manera Entonces Pilates trabaja ahí Yo soy Sky Winner Nutrición La más grande línea de suplementos nutricionales Tiene para ti Suplementos elaborados Específicamente para todas las actividades deportivas Que puedas realizar Sky Winner Productos fundamentales para la optimización de resultados en una rutina para subir o bajar de peso Por eso a la hora de invertir en un suplemento a pie Y exige Sky Nutrición Superior y Winner Nutrición Yo voy al gimnasio Entrando a mis maquinitas Me crece el músculo Tengo el Pilates 2-3 meses ¿Qué es lo que gana? Los objetivos y los beneficios de Pilates son los siguientes Una te tonifica todo el cuerpo Te va a ayudar a elongar Van a tener una mejor postura Mejor porte Se van a ver más esbeltos Y con una apariencia mucho más saludable Pilates te trabaja lo que es cuerpo, mente y respiración Porque también te va a ayudar Y te va a enseñar a tener una correcta respiración Porque ya cuando nacemos respiramos Pero no lo hacemos correctamente ¿Qué horarios acá en Rebosportes podemos encontrar aquí? Y la gente puede venir y entrar a contigo A mí me encuentran lunes, miércoles y viernes A las 8 de la mañana y 8 de la noche Martes y jueves 5 de la tarde Y el día sábado a las 10 de la mañana Los espero Muy gustosa de enseñarles Acá como siempre la gran familia de Rebosport Te da la bienvenida Los esperamos Contacto Urbano asegura que va a venir a partir de las 8 de la noche Eso de las 8 de la mañana no te aseguramos mucho Pero nosotros vamos a venir a partir de las 8 Eso sí es seguro Excelente, los espero Porque los beneficios son extraordinarios Solo en Rebosport gracias a Contacto Urbano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!